Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos de vuelta acá con Viloni, que nos quedó pendiente el otro día el ping pong, las preguntas rápidas y él contestan en el menor tiempo posible y lo vamos a hacer ahora. Viloni, bueno, sos el primer luchador en sumarte a este desafío. ¿Cómo andás? Un honor, un honor para mí. ¿Estás preparado para arrancar? Listo. Bueno, arrancamos, ¿eh? Si no hubieras sido luchador, hubieses sido? Boxeador. ¿Otro trabajo que tuviste a lo largo de tu carrera? Sodero. ¿En qué gastaste tu primer sueldo? En ropa. ¿Motos o autos? Motos. ¿Una competición que te gustaría participar? Pesca. ¿Una que nunca participarías? Fútbol. ¿Mejor luchador de 100% lucha? Musán de Tutu. ¿Y el peor? Megabyte Fighter. ¿Comida favorita? Sushi. ¿Definís 100% lucha en una palabra? Lo mejor. ¿Algo que te arrepientas? No haber entrenado o lucha antes. ¿Desde qué edad tenés el pelo largo? 18. ¿Cómo es tu relación con la masa? Paso. ¿Mejor pelea? ¿Cómo? ¿Mejor pelea? Contra el Príncipe. ¿Y peor pelea? Contra Tito Morán. ¿Le tenés miedo a? Nada. ¿Un cantante o una banda de música? Sebastian Bach de Skid Row. ¿Una canción? Corazón de Acero de Manowar. ¿Te fuiste a las manos fuera de cámara? Sí. ¿Ídolo de chico? Y viejo. ¿Sueño pendiente? Haber luchado en la WWE. ¿Un personaje fuera de la lucha? Mike Tyson. ¿Un amigo que te dio la lucha? Musán de Tutu. ¿Y la última? ¿Cómo viste las dos películas que filmaste? Me quedo con la segunda. El luchador Vicente Villani queda en el puesto 2 de la tabla con 1 minuto 53 segundos. Perfecto, perfecto. Bueno, esas fueron todas las preguntas. Seguir compitiendo con otros luchadores. Buenísimo. Bueno, te quiero preguntar cómo la pasaste y que des unas palabras para cerrar el video y ya nos despedimos. Bueno, la pasé muy bien. Me gusta ser vivo con los fanáticos porque me hacen sentir que sigo vigente, que estoy vivo todavía. Y bueno, para despedirme, quiero agradecerte a vos y a todos los que van a oír esta nota o a verla, mejor dicho. Y agradecerles de que todo lo que me brindaron durante todos estos años, más allá de que hoy no estoy en televisión, el cariño todavía lo sigo sintiendo. Y bueno, como les dije, desde arriba del ritmo y desde la primera hasta la última vez, ustedes son mi poste. Gracias. Qué grande. Qué grande. Bueno, Villani, muchas gracias ahí por las palabras y te mandamos un saludo grande desde acá de todo el canal y esperamos que sigamos en contacto. Gracias, amigo. Abrazo grande para vos también. Abrazo. Y para vos también. Y para vos también. ¡Gracias!